... Hombre Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí trabajando. Bueno Javier, que nos apetece mucho ver cómo es un día contigo trabajando. Bueno, pues pasar y estamos aquí, echamos un rato aquí haciendo lo que se pueda. Pues vamos para adentro. Aquí tengo yo el taller. Bueno Javier, ¿y tú eres de aquí, de Granatura de Calatrava? Sí, de nacimiento de aquí, 37 años llevo yo aquí en el pueblo viviendo. Oye Javier, ¿y es fácil dedicarse hoy día a ser herrero? Bueno, lo único que hace falta es tener ganas de trabajar. Si no tienes ganas de trabajar no es fácil. Aquí hay gente, pues sí hay trabajo aquí en el pueblo, pero no hay quien quiera ser herrero. O en otro sitio tampoco es preguntar, pero bueno, pero sí es fácil. Ser herrero es... teniendo ganas de trabajar es súper fácil ser herrero. Pero tú eres joven Javier, ¿no? Sí, 37 años tengo. Claro, es que es curioso porque te dedicas a la artesanía siendo también muy joven y además a una profesión muy antigua ya. Ya claro, porque hay que comer y como mi padre a raíz tuvo el accidente, pues tengo que sacar uñas de donde sea y hay que trabajar. Si no te gusta esto, pues otra cosa. Aunque no me guste mucho mi oficio o me guste mucho, tengo que trabajar aquí, como en el tractor que tengo, que también puedo dar obras en el tractor de agrícola. Si no, compenso la agricultura con el trabajo. O sea, pañanar peros, de toda clase de arados, de todo. ¿Tú recuerdas el primer trabajo que hiciste como herrero? Bueno, pues aprender a soldar y con los ojos así, con una careta mala y el estrodo, penar, te pillaba las manos, las uñas. O sea, que claro, has sufrido... Sí, mira, sí. Así tienes las manos, ¿no? Sí, claro. Es una mano de trabajador, no de manejante de dinero ni nada de eso. Es una mano de trabajador. Te pillas, te cortas, esto es el pan de cada día. Podemos tener los guantes también, que tengo guantes, pero que los guantes muchas veces... Me ha pasado con el taladro este, que he cogido el taladro y pillo el guante y se me ha clavado una viruta y casi me arranca el brazo. Así, si me engancha alguna viruta o lo que sea, o el mono mismamente, no pasa nada. Si quieres y eres motivado, sí puedes vivir. Eso está claro. Trabajando, que no hay hijo nada más chico que el que no se da. Eso es así. Y a mí me gusta trabajar aquí, bueno, sábado, domingo, festivo... Como soy autónomo, no tengo días de descanso si no quiero. Javier, y tú trabajas solo, ¿no? Sí, sí, solo. Alguna vez llamo a mi hermana si tengo que pintar algo, hago una puerta, lo que sea, y digo, Ana, vente y échame una manilla y píntame esto. Y mientras que ella lo pinta, pues yo haciendo otra cosa. O sea, que estamos viendo ahora mismo tu taller. Aquí es donde tú trabajas. Sí, nueve, diez horas, según. Un día trabajo cinco, según tenga las apreturas, pero normalmente ocho o nueve horas todos los días aquí se trabaja. Trabajo yo aquí. De sol a sol, como digo yo. Come un ratico y te vuelves al trabajo. Que no me falta el trabajo. Gracias a Dios no me falta el trabajo. ¿Te hacen muchos encargos? Sí, no van mal las cosas. Ahora me han encargado para los de los vaebios, los íberos romanos, de aquí del pueblo de Oletur, una espada, una falcata. Y aquí estoy con ella, a ver si la... Ya le hice una anteriormente y esta va a ser, pues, casi otra réplica, más o menos, como la que hice. ¿Y cómo la tienes que trabajar? ¿Cómo tienes que trabajar esa espada para los oretanos? Pues esta se coge un pliego de chapa, se dibuja en la forma que quieras darle y con el plasma, que tengo ahí un plasma, esto de aquí, pues lo pongo y a pulso va sacando la forma. Tanto puedes sacar como la falcata esta, como unas iniciales, lo que tú quieras, teniendo pulso, puedes sacar lo que quieras. Los dibujos estos que están aquí en el suelo, estos dibujos así, y los sacas precisos. Y una vez que has sacado ya el molde, por así decirlo, ¿cuál sería el siguiente paso para trabajarla? El siguiente paso es pintar así, lo que quieras ser cuchilla, y luego ya tenemos que ir con la radial, la piedra esmeril, y darle forma, la sentamos así, y con la radial pasamos en el borde este, todo este borde, y todo este borde, igual, a la contra igual, lo mismo, se pasa. Y ya se queda el filo, pues hecho, y aquí, pues una hondidura con la radial, para que tenga, como decían los antiguos, un poco de aire, para cuando pinche, que lleve la navaja aire, y sea la muerte rápida, pero esto no es para matar a nadie. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué importancia tiene el fuego para un herrero? Pues el fuego tiene la importancia de calentar el material, por ejemplo, igual que estamos viendo ahora en la falcata, y ya, pues una vez que está calentado y tenemos para hacer el filo, pues le damos unos golpazos, así, y le podemos sacar el filo, poco a poco, por ambos lados. Eso es para afilarlo, ¿verdad? Esto es para afilarlo, para sacar el filo, y poquito a poco, como tiene un grosor, le damos los golpazos y hay que calentar un poquito más, despacito, para que no se dilate esto mucho, y le vamos sacando el filo, y a cola radial nos cuesta menos trabajo sacar el filo al horno. Hay que tener mucha fuerza, ¿no? Sí, claro, estando caliente no se trabaja mucho, pero sí hay que darle muchos golpazos de seguido para hacer el filo. ¿A cuánta temperatura está ahora mismo ese metal? Pues no lo sé calcular, pero mucha, porque eso si lo dejas así te funde el hierro, tú lo dejas así el horno y te derrite todo, un trozo de hierro grande, chico, te lo derrite. Y aparte de esa espada, Javier, ¿qué otros encargos te suelen hacer? Pues para la labranza, los formones, rejas, se abusan las rejas, los zapatos de los araos, la reja de los formones, pues todo eso se utiliza, se calienta aquí y se pasa al macho pilón. Que ya una vez que tiene forma, es igual. Apagamos, que si no queremos hacerlo con el martillo, lo ponemos así. Y se le va dando, se le va dando más filo y aquí también luego podemos ya llegar a ir rematando. Pizar el filo, lo aplastas mucho antes. Y recuérdanos cómo se llamaba este utensilio que acabas de utilizar tú. Yo siempre lo tengo entendido por el macho pilón. ¿Y su función es? Aplastar el hierro ardiendo y sacarle punta a las rejas, a los zapatos de los aperos, de la labranza. Y lo vas controlando con el pie, en ese pedal. Con el pie, claro, le das aquí, según lo vas dando, va subiendo y va bajando la velocidad, pero tienes que tener mucho tacto en el pedal. ¿Y hay algún encargo que a ti te guste más hacer que otros? No, los tengo todos por igual. Son trabajos iguales, no tengo ninguna excepción por ninguno. Sí, yo de chico lo tenía mi padre, no lo heredó mi padre, penó mucho para conseguir el trabajo, salí de la escuela y todo eso, y iba a trabajar a ganarse su hora y luego se hizo un taller y a día de hoy tengo el taller este, gracias a él. Bueno Javier, y además de lo que acabamos de ver, también trabajas en materiales de labranza, ¿no? Claro. A ver, muéstamelo. Pues esto es una rastra que para un cliente, que como lleva mucha largura, pues hay que hacerle unos pernios, y aquí le tengo que empalmar un trozo más de 55 centímetros, aquí ponele un pernio, que sería este, igual que aquí en este lado, lleva el pernio, que en un lado lo sueldo ahí y en otro lado lo sueldo aquí, para que el pernio esto pueda ser abatible y se quede así. ¿Cuánto puede pesar esto? Pues este trozo, 60 kilos. Bueno, casi nada. El trocillo ese, pero se puede coger bien, esto no está andando muy mal, se coge, pero claro, no puede sobresalir, de 2 metros 50 no puede salir en la carretera, y por eso hay que hacerle a los aperos un pernio para que puedan tener menos, puedan transportar y la Guardia Civil no lo pueda multar. Y esto que vemos ahí arriba del tractor, que creo que también lo trabajas tú, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Esta pieza, David. Esto es. Estos son unos sobrepuestos para los arados, que esto le tiras aquí así, los bajas, y ya tiene los libros para coger más tierra, por eso le estamos haciendo lo de la rastra, para cuando lo recojas que se quede todo en un conjunto. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Javier, que vemos ahí ya una pieza preparada? Pues aquí ahora estoy haciendo una golondrina, también va un amiguete mío, que me las ha encargado, que son hechas de fragua. Hay mucha gente que las compra hechas, y hay otros que le gustan trabajarlas así. Y yo tengo aquí el molde, las pongo, y ahora con la soldadura las punteo y luego las sueldo. ¿Y cuánto puedes tardar en hacer una? Pues 10 minutos, como mucho se puede tardar en soldar una. ¿Solo 10 minutos? Sí, sabiendo, marchando bien con la máquina y todo con el hilo, y sabiendo trabajar con él, unos 10 minutos se suelda una golondrina. ¿Nos lo enseñas? Sí, hombre, sí. Bueno, pues hemos cerrado la máquina, que tiene un rollo de carrete de 15 kilos, sale por la tobera, y ya nada, pues nada, apretando el botón este, echarle aquí unos punticos de soldadura, con cuidado, poniendo todo esto bien recto, y ahí me lo ponemos. Javier, vemos que te pones como un casco, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es un casco, me lo cierro y se ve solo, igual que si no hace falta que esté con él, en el momento que toca el reflejo de la luz, el casco se ilumina y ya no me da tanto los ojos, pero aún así el humillo y todo te perjudica a los ojos. Es mejor tener el casco que no tener esta careta, porque si tienes esta careta en la mano, pues estás limitado, y así con esta tienes la mano para sujetar, y en la otra para sujetar otra cosa. ¿Y en las manos no te pones nada, no te quemas? Están acostumbrados, me conocen las chuscas ya, esto ya es rutina, es la costumbre, no me pongo nunca nada, porque gato con guantes no cajas y no amenazas, y a mí me gusta estar palpando bien las cosas, sino es el defecto que tengo, que me tenía que poner guantes, pero no me pongo guantes, porque no me las apaño, y siempre es un, para mí es un peligro, un guante es un peligro. Vemos que además tienes atrás, detrás tuya, muchísimas herramientas, ¿las utilizas todas? Sí, hasta, hasta esta, hasta esta llave. No está mal tampoco la llave, ¿eh? No, hasta esa se utiliza muchas veces, todas las herramientas que tengo por aquí, todo, todo, todo lo que dice todo, se utiliza, todo. Algunas cosas, pues, más pesadas, otras cosas menos pesadas, según la herramienta y el trabajo que tengas que hacer, así lo tienes que coger. Y luego también vemos que tienes todo el material apilado, este es tu almacén, ¿no? Sí, sí. Aquí es donde te dejan todas las piezas y tú a raíz de eso trabajas con ellas, ¿no? Sí, aquí me dejan el material, aquí en el suelo, y ya lo cojo yo y me lo llevo ya a la estante, a la estantería, y según lo vaya metiendo y me haga falta el día de mañana, me lo voy sacando a la máquina de corte, y ahí voy cortando yo los hierros que me hacen falta, la medida, todo lo que me hagan en cargo. Bueno, Javier, ahora mismo estamos pisando tu material de trabajo, ¿no? Ah, sí, a bote pronto. Sí. ¿Cuántos kilos puedes tener tú aquí, en este almacén? Pues aquí a bote pronto puedo tener de 15.000 kilos. Ah, sí, ¿no? 15 toneladas, más o menos, sí. No está mal. De todas clases, hierro más fino, más gordo, platina de una cosa, vigas, tubos estructurales, más o menos. Y Javier, ¿qué diferencia hay entre trabajar este hierro, por ejemplo, que es más pequeño, más redondito, y esto, que es más grande y tiene otra forma totalmente diferente? Pues el redondo, tubo redondo, pesa muchísimo menos, se trabaja mucho mejor porque pesa muy poquito. Y si cogemos la viga, una doble T, pues el trozo este que pesa, a lo mejor ya pesa 150 kilos. De un tubo de 6 metros que pesa 20 kilos, a un trozo del otro que pesa 120. ¿Y esta máquina tú la utilizas para algo? Sí, esta máquina la utilizamos para cortar. Y Javier, ¿esta máquina cómo se utiliza? Pues esta máquina la acabo de cortar esta mañana en unas piezas, que ya meto ya aquí, que tengo todas las piezas, con la taza puesta, la cierras y la apretas al botón y te cortas, pues, le das al botón y cortas el material. Lo corto. ¿Lo cortarías por donde tú quieras? Sí, sí, sí. El material ahora mismo, a ver si lo pasa que va a dar, una chispitina. Pero bueno, el resultado sería como uno de estos, ¿no, Javier? Sí, sí, el resultado es como uno de estos. Yo lo que he querido cortar es hacer un corte, si se puede ver aquí, horizontal. Este es vertical y yo aquí estoy haciendo un corte vertical para las piezas, para unas golondinas que estoy haciendo. Oye, Javier, pues qué interesante es tu trabajo. Sí, no me aburro aquí, desde luego. ¿Te parece que, bueno, me acompañas ya a la salida porque nos tenemos que ir, Javier? Sí, eso está hecho, María. Bueno, pues yo me agarro de tu brazo por aquí. Venga, vámonos con cuidado, yo con hierro. Y bueno, sí, eso sí. Y sobre todo, Javier, darte las gracias por habernos dejado entrar en tu casa, en tu taller y habernos enseñado una profesión tan bonita como es la del herrero. Ya, a vosotros, lo que haga falta, aquí estoy yo. Si queréis venir otra vez, pues por aquí andaré. Pues, Javier, encantados. Muchísimas gracias. A vosotros. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.